Eso daña a la familia cubana. Cuando decimos que los cruceros no pueden llegar a La Habana, después de varios tiempos llegando aquí, que también promovió el subimiento de empleo, no dicen ellos que quieren apoyar a los cuentapropistas del sector privado en Cuba, eso no es cierto, porque cuántos empleos, cuántas cafeterías, cuántos restaurantes se abrieron en el centro histórico, cuántos choferes le quitaron el techo a sus carros particulares, esos carros viejos, Chevrolet, Ford, y de pronto se quedaron sin trabajo, se suspendieron los grupos People to People, se eliminaron los cruceros, y era un momento donde se podía demostrar que nuestros pueblos podían tener una relación respetuosa, civilizada. Eso se demostró, están los más de 20 acuerdos que están vigentes todavía, pero que de pronto se han estancado. Pero se demostró que podemos trabajar, podemos trabajar en la ciencia, podremos trabajar en el sector de los viajes. Yo creo que esa cantidad de estadounidenses que recibimos, no ha habido un país donde hayan estado tan seguros como en Cuba. Aquí no se maltrata a un estadounidense, ni siquiera la embajada de Estados Unidos en Cuba, no se lanzan objetos hacia esa embajada, no se destroza una bandera estadounidense, así que existe un respeto del pueblo cubano hacia el pueblo estadounidense. Y eso se demostró, pero es tiempo de que esas sanciones se eliminen, de que esas restricciones de viaje, que podamos volver a tener los grupos People to People, grupos de estudiantes de universidades. Nuestro instituto tiene una agencia de viajes, y llegamos aquí a recibir más de 50 grupos en un mes. Y recibimos grupos de universidades prestigiosas de Carolina del Sur, de Howard University, Howard University, de la Universidad de Nueva York, de diferentes colegios, y yo creo que eso tenemos que lograrlo. Además tenemos proyectos significativos, yo diría, que benefician al pueblo estadounidense. Tenemos aquí más de 80 estudiantes de Estados Unidos que cursan medicina gratuitamente en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ya cerca de 200 se han graduado y están en los Estados Unidos. Entonces, muchos de ellos intercambiaron con esos grupos de Estados Unidos, con grupos de médicos que nos visitaron, de enfermeras, de hospitales. Recibimos en varias ocasiones al Wicca Hospital de Nueva York. Tenemos estudiantes que están haciendo su residencia en el Pomona Bailer Hospital de California. Quiere decir que sí puede existir un intercambio. Y yo lo que espero es que nosotros podamos tener una relación civilizada.